A continuación vamos con las imágenes de la segunda parte, lo que fue la cobertura de Descubriendo el País en la ciudad de Maracaná, en el departamento de Canindellú. Con el Vicedirector, el señor Leonardo Miltos, de la Escuela Francisco López Rojas, que hoy estuvieron festejando, desfilando 26 años de vida institucional, para Descubriendo el País, para que pueda expresar también sus palabras, señor Vicedirector. Muchas gracias, antes que nada, para Descubriendo el País de las RPC. Por lo menos agradecemos la presencia de ustedes para que se vea un poco también lo que hacemos dentro de lo que es el interior de la República del Paraguay. Maracaná, por lo menos, un Nobel Distrito y realmente un festejo muy importante. Estuvimos organizando esta mañana nuestro cumpleaños, señora. Y he visto que también estabas ahí de maestro de ceremonia, escuché tus palabras también comentando acerca de que fue con mucho esfuerzo también este gran desfile de estudiantil, ya que todos colaboraron para que se realice. Así mismo, señora, realmente gracias a todos mis compañeros docentes, compañeras, al director, a los padres de familia, a los niños, a los alumnos, a las madres, quienes realmente se sacrificaron mucho para que podamos llevar adelante este evento que tiene mucho costo. Y gracias también a los vecinos pudimos sobrellevar y al acompañamiento del intendente municipal también, licenciado Dayoso. Y algunos que colaboraron desde el departamento también, concejales, departamentales. Y ahora recurrimos también a las casas comerciales. Hicimos lo que pudimos para llevar adelante, para organizar. Y bueno, cada año yo cumplo ese trabajo de maestro de ceremonia. Gracias a Dios que tengo esa característica, esa capacidad de hacer estas cosas por el amor a nuestra comunidad. El padre que se acerca en este preciso momento, dentro del parque oficial. Tuvimos mucho trabajo, utilizamos todas las herramientas humanas de nuestra comunidad. Sabemos que carecemos de recursos económicos, todos son productores agrícolas nuestros padres, son agricultores. Entonces hicimos todo lo posible para esta organización y sabemos la importancia para nuestra comunidad. El aniversario de la escuela. Muchas veces la escuela nadie lo tiene tanto en cuenta. Entonces nosotros pensamos que organizar el aniversario de una escuela, festejar el aniversario de una escuela, sería muy importante. Porque así la gente puede valorar más, van a valorar más la educación. El tema es que de la educación poco se habla. Entonces... Yo me gusta este eslogan. La familia debe educar para que la escuela pueda enseñar. Así mismo. Es un eslogan que elegimos entre todos los compañeros, todas las compañeras tuvieron esa idea. Porque muchas veces los jóvenes, los niños se corrompen dentro de la familia mismo. Ahí falta educación, no hay más disciplina dentro de la familia. Entonces es por eso que elegimos esa frase para llevar como eslogan este año. Entonces ahí comprometemos más también a la familia dentro de la comunidad. Y en especial yo le quiero agradecer a mis compañeras docentes, porque las compañeras docentes son las que hicieron todo. Nosotros organizamos, nos organizamos y nos delegamos trabajo y realizamos esta hermosa actividad, porque fue un trabajo arduo de casi un mes de preparación. Y gracias a Dios, toda la comunidad también nos ayudó. En mi caso, por ejemplo, como parte técnica, lo que puedo mencionar, desde este año en Maracaná se trabaja con el programa de LPA y MAPARA, que LPA significa Leo, Pienso y Aprendo, y MAPARA, que es Matemática Paraguay. Y a nivel nacional este año recién el Ministerio de Educación y Ciencia lanzó. Y como Región 6 estoy llevando ese trabajo como técnica pedagógica en 25 escuelas de Maracaná con los docentes del primer grado. Y para mí es un orgullo también trabajar con las compañeras docentes y directores de cada institución, porque con los trabajos que ellos envían, estoy viendo que esta estrategia ha impactado a Maracaná. Se está transformando Maracaná en cuanto a educación. Y estamos buscando llevar, llegar a los alumnos, a los más pequeñitos, trabajar con los alumnos del primer grado, desde el primer grado para que puedan leer y escribir ya. Esa es la estrategia de LPA y MAPARA, que es una organización yeica que trajo a Paraguay, ¿verdad? Y este año, como ya dije, se lanzó a nivel nacional y entonces estamos implementando también en Maracaná. Y yo, como técnica pedagógica departamental, me tocó la Región 6 llevar a cabo este proyecto. Me encuentro con el secretario general de la Municipalidad de Maracaná, el señor Pablo Rivas. Ya están saliendo las maquinarias de trabajo aquí de la zona. ¿Ella para don Pablo? Y por la mente, Olga, como de siempre, hablo de Maracaná con mucho gusto. Primero, ahora en día, agradecimiento infinito, bebé, bello, agüero, y en la teleaudiencia. En el sentido del trabajo de nuestra maquinaria, este día, nosotras y una otra mapo, tercer encuadre. Después, por lo menos, mucha lluvia, ya, por ejemplo, la hora de terreno es muy flojo, arenoso, a un embriague continuamente. Este día, yo creo que un día, por todas las semanas, por ejemplo, por parte, por área, hoy tiene maquinaria, ya vuelve a cobertín, volquete, tumba, ya vuelve a cobertín, restos calvadoras, y una moto niveladora para las partes de obras públicas, ya. En el sentido del trabajo, casi viene en vapor, desde lunes a lunes, porque tenemos unos 270 kilómetros camino interno. Así que está trabajando, por lo menos, de lunes a lunes, porque la desafío de la gente ha demasiado mucho. Después, mucha lluvia, ya. Entonces, este día, por ejemplo, nosotras y más, pues, unjueño, este pequeño, esteral, una vez que no llegamos a tercer encuadre, porque hoy naciente, entonces, hoy en día, nosotras, nosotras cargas, este día, de volqueter, por el resto, una salida de agua, entonces, una vez que salía, los pequeños productores, porque acá concretamente agricultores pequeños ganadería y agricultores, pequeños agricultores entonces la única alternativa de los pequeños productores era tapé tapé y pongan a su escuela entonces llegué a Peiteca y nos vamos a sustentar a los pequeños productores en el sentido de la agricultura familiar Don Quintín, ¿de dónde están viniendo? ¿se hace difícil para cruzar acá este camino? ¿Y todos nomás luego? Sí, todos ¿De qué barrio venimos? A Caite nomás ¿Va a Eguerajá? A Guerajá Mercadería ¿En Bajapó? En Bajapó ¿En Bajapó? ¿En Bajalán de pedido? Seguiremos en Maracaná una zona muy productiva una zona muy productiva del país que trata de solucionar su principal problema que es la falta de caminos Antes de ir al corte le invitamos a los gobernadores a mostrar su departamento a los intendentes municipales mostrar su comunidad noticias positivas del Paraguay en Descubriendo el País no se muevan que ya volvemos No se muevan que ya volvemos